Hola, soy Carla Carrera Ortiz desde el Colegio Academos, Unidad Privada Academos en la urbanización del Centro de Maracay. Justo en este momento, cuando son las 1 y 40 minutos de la mañana, están llegando las máquinas de toda vez que desde muy temprano en la mañana, la máquina número 1, el SAI, no estaba funcionando, tenían que esperar a reemplazarla, y la máquina número 2, al mediodía, tuvo un problema para emitir el tiquete del voto que se estaba efectuando en ese momento, y desde entonces se tuvo que paralizar. La mesa 3 y la 4, acá son 4 mesas, estaban funcionando perfectamente, son casi 4.000 electores. Podemos ver la cola de personas que están acá esperando para poder ejercer su derecho al voto en este proceso electoral 2024. Soy Carla Carrera Ortiz, arroba Borolaqui, para El Caraboveño.